Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre tres motivos que si aparecen en el noviazgo traerán conflictos luego en la pareja o en el matrimonio. El noviazgo es ese proceso de tiempo donde vamos construyendo intimidad, donde se va armando ese tercero llamado pareja, el nosotros, el cerebro de pareja. Es como ir juntando las ramitas a ver si puede darse el nido. En el noviazgo está el enamoramiento. En el enamoramiento el otro es perfecto, maravilloso. Uno exagera sus virtudes, tapa sus defectos, pero luego lentamente aparece el amor y el amor ve lo que el enamoramiento no veía y ahí aparece la negociación. Todo ese proceso de noviazgo es necesario tenerlo, no hay que quemar etapas. El verdadero amor espera, es paciente, construye a lo largo de ese tiempo para lo que será luego el armado final, entre comillas, del matrimonio o de la pareja. Por eso no hay que saltar tiempos. El noviazgo es necesario. Ahora, hay tres temas entre los muchos que podríamos nombrar que si aparecen en el noviazgo y uno no los resuelve allí, traerán grandes crisis en la vida de la pareja matrimonial o de la pareja. El primero, él no quiere tener hijos, yo quiero tener hijos. Imaginemos una pareja ensamblada, él viene de otro matrimonio donde tiene dos, tres, X cantidad de chicos y ella no. Ella quiere tener hijos, él no quiere tener hijos. Es importante resolverlo en el noviazgo, ver la negociación y la resolución. Porque si la pareja dice, bueno, más adelante lo voy a convencer o la voy a convencer a ella, esto puede traer un quiebre en la pareja. Segundo, la religión. Cuando en el noviazgo uno o ambos poseen un fuerte sentido en el aspecto religioso de diferenciación, obviamente, obviamente, si no está resuelto, puede traer problemas el día de mañana. Imaginemos a alguien que celebra la Navidad, que es cristiano, y otro que es de otra religión totalmente distinta, donde también el fundamentalismo está. ¿Dónde vamos a cuidar a nuestros hijos? ¿Si los vamos a bautizar así? ¿Si los vamos a bautizar así? ¿No quiero que celebes la Navidad? ¿No quiero que hagas esto otro? Por ejemplo, otro aspecto importante, cuando lo religioso es fuerte, está establecido de manera fuerte, de convicción, en alguno de los integrantes de la pareja, hay que resolverlo en el noviazgo, porque si no luego, más adelante, traerán grandes conflictos. Y el tercer tema, entre los muchos, es lo vocacional. Imaginemos, por ejemplo, que él tiene una marcada tendencia al deporte. Bueno, vamos a imaginar un ejemplo. Él es futbolista y ella es empresaria. Y ahora a él le ofrecen ir a jugar a distintos países o en distintos clubes de otros lugares. Y él quiere ir a otros países, pero ella no quiere dejar su empresa, no quiere dejar sus amigos, sus raíces, etc. O imaginémoslo al revés. Él o ella es azafata y vuela, y tiene un trabajo con ciertas particularidades, donde el cambio de país, del lugar, etc. es prácticamente una constante en ese trabajo. Y en el otro no. No importa el trabajo. Cada trabajo tiene su particularidad. No es que uno es peor que el otro y demás. Pero, ¿qué pasa cuando en una pareja cada uno tiene una fuerte vocación y esas vocaciones, por H o por B, hay que cambiar de lugar, de país, etc. También hay que resolverlo en el noviazgo, porque si no, más adelante traerán conflictos. Muchas parejas no logran resolver estos temas. Son difíciles de resolver. Y otros tienen la fortuna, la ayuda de poder elaborarlos y resolverlos. Para meditarlo, no saltar el noviazgo. El noviazgo es muy importante, ese proceso de tiempo, para disfrutarlo y para conocerse y para ver si armamos ese cerebro de pareja que es el nosotros, la misma cosmovisión. Espero que les sirva.